Hola, yo soy Susana desde México y recién participé en el retiro de Suelta, Confía y Crea con Paz Calab. Tal vez esto de Paz sea un poco redundante porque justamente eso es lo que adquirí en el taller, Paz, gracias a Paz. Me vino muy 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 bien el ejercicio, la meditación de soltar, porque una de mis grandes tareas es justamente dejar de querer controlar las cosas, específicamente las cosas que no se pueden controlar, o sea, prácticamente todo. Agradezco todos los ejercicios, no solo en el taller, sino también después en el plan de seguimiento que tendré que hacer muy muy rigurosamente para poder seguir en este camino. Para mí, soltar, confiar y crear significa estar en el presente y disfrutar el camino y no subordenarnos a los resultados. Creo que de eso va la vida y en el taller aprendimos eso y más. Muchas, muchas gracias por la experiencia y seguiré caminando y aprendiendo a soltar, a confiar y espero que algún día también a crear. Música Agradecimientos de Paz